Y como era de esperarse Mis patillas se están quedando solas Y ahora solo veo mi casa Que se está prendiendo el fuego Pero no me preocupa tanto Tengo los auriculares puestos Ahora solo planto pasto Porque necesito olvidarme de ella Me vuelvo de día otra vez A veces estoy perdido en mi casa Me empiezo de nuevo a mirar Ya casi que no puedo seguir a nadie Por más que intento y trato siempre quedo atrapado en la misma oscuridad Y las veces que quiero hablar me siento solo Estoy de acuerdo con el movimiento Lo que me pasa es que siempre estoy tranquilo Por más que intento y trato siempre quedo atrapado en la misma oscuridad Y las veces que me hablan de vos me siento solo Gracias 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 Gracias